El centro de luna otra vez pasa dos, gana a Sacheto y estaba Raya y la rechaza ahora. El defensor Márbol le queda la pelota a Ruiz, Ruiz que la toca para Sacheto. El centro nuevamente está solo. ¡Raya, gol! ¡Gol! ¡El Mago! ¡Gol! ¡Franco! ¡Gol! 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 ¡Gol de Gimnasia de Cujuy! ¡El Mago, el Mago, el Mago! ¡Emanuel Fernández Franco apareció a la noche de San Salvador de Cujuy! Cuando parecía que erró un gol increíble luna, cuando parecía que no la podía meter, apareció por el segundo palo y la metió sin dudar. Emanuel Fernández Franco dice, ¡Gimnasia y agrima de Cujuy gana en la noche! ¡En la noche de la tormenta, gimnasia 2! ¡San Martín de San Juan!